¡Oyeee! ¡Mirale el ritmo mami! ¡Ventele el ritmo choma! ¡Aguántalo ahí Sammy! ¡Aguántalo ahí Sammy! ¡Aguántalo que los padres se están convirtiendo en foca! ¡Vamos a abrir espacios chicos! ¡Que viene la señora! ¡Vamos a abrir espacios! ¡El que está en el casco! ¡Vamos a darle chance! ¡Vamos a darle chance! ¡Agarren el cooler! ¡Vamos a acomodarnos! Este es la parte técnica de un carnaval, pero nos encanta El camarón a foca soltero El que está haciendo las transmisiones en vivo ¡Ey mi Zayma! Tenemos el tribunal electoral aquí para que sepa Tenemos un poco de cédula ¡Sí señor! ¡Mándame a ver! ¡Va a ver qué es lo que es! ¡Estoy cobrando 15 palos por cada cédula! ¡Qué tipo de panamá con plata! ¡Pilla! 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 El mejor trabajo del carnaval El que levanta los cables Va con su varillón ¡Pilla! 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 Si conocen a Marialena Robles Díaz Díganle que pongo por aquí Marialena ¿Cómo te llaman Marialena? No tienes cara ni de marida Si conocen a Marialena Robles Díaz Por acá está el documento Y yo creo que voy a cargarle al marido Un parma de corrupción de la acción Otro de la isla Díaz Y la conocen? Díganle que puse por la cocina esta mañana Después del miércoles a 15 palos Voy a cobrar Dicent Maritza Dicent Maritza Almanza a la noticia El documento está por acá Amiga Me va a cobrar la bocina Y tú tienes cara que está limpia Y no me va a cobrar la bocina Echa agua para allá Me va a cobrar la bocina ¡Pilla! 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 15 ¡Pilla! 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 que lo hagas ¡Eco la chica! Besitos para toda la corte para toda la gente ¡Eche vigente de Calla Abajo! ¡Vamos a hacer lo que llamaba con todo su corte! ¡Viene la punta! ¡Viene el otro con su reírse! ¡Vesido de baño de marina! ¡Es como a Cuamán! ¡Tiene que dar el gozo de Cuamán a ella! ¡Leina con bien el espacio de två voz de la Reina! ¡Cállela Abajo! ¡Cállela Abajo! ¡Dice Calla Abajo! ¡Arribaaa! ¡Miene para un balc gé está fuera! ¡Miren con su hilo dental! Vamos chicos, vamos chicos, eh, 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 control chicos, control Se estira en el pico arriba, señores Control amigos Vengan que pasen las venas y seguimos con más El próximo año vamos a tener que venir a placer en motín El muchacho de los del mundo, que es su, y la gorra sobre el arte Y el que sueña el azul Vamos chicos, los chicos de la muna Tienen que seguir Vamos a transportar por favor El muchacho de los del mundo, que es su, y la gorra sobre el arte El muchacho de los del mundo, que es su, y la gorra sobre el arte El muchacho de los del mundo, que es su, y la gorra sobre el arte El muchacho de los del mundo, que es su, y la gorra sobre el arte El muchacho de los del mundo, que es su, y la gorra sobre el arte El muchacho de los del mundo, que es su, y la gorra sobre el arte El muchacho de los del mundo, que es su, y la gorra sobre el arte El muchacho de los del mundo, que es su, y la gorra sobre el arte El muchacho de los del mundo, que es su, y la gorra sobre el arte El muchacho de los del mundo, que es su, y la gorra sobre el arte El muchacho de los del mundo, que es su, y la gorra sobre el arte El muchacho de los del mundo, que es su, y la gorra sobre el arte El muchacho de los del mundo, que es su, y la gorra sobre el arte El muchacho de los del mundo, que es su, y la gorra sobre el arte El muchacho de los del mundo, que es su, y la gorra sobre el arte quemó al Dijoki por contratar uno nuevo ya directamente de la Cáscara ya hay recorrida en los carnavales de Chitrés es una promiscua fue a Rusia fue a varios países a buscar marido pero llegó limpia pero en estos carnavales en la Cáscara ella viene a goloser hacia alguien como ustedes ¡La Riquita! ¡Buenas tardes, Chitrés! ¡Oye! ¿Cómo dice? Quiero que sepan que negro es un color moreno un apellido y chambo una actitud dice lo macho dice que soy buena que como le gusta a esta negra que ellos por mí se van a ver ¡Páralo! ¡Chucha! ¿Dónde están las mujeres? ¡Oye, mi gente de Colón! ¿Dónde está la gente de Colón? Oye, a mí me gusta así y mira, me he encontrado varios maridos ¿Cómo está el cachacueco aquí? y este desgraciado se la está dando de que el un rico pollo de que llega hasta Chitrés ¡Mujeres! ¡Eso hombre que se la dan de que son más ricos que ustedes! Como el chambo que está y yo le digo así ¿Dónde están los pollo que dicen que soy tu polla y me confunde y compresa del Kentucky y del McDonald's tú querías cuero y es mejor que no te curras oye el chambo ¡Qué! ¡Cuidado que te atoras! Y no solamente esto de que él se la hace que le es la mejor presa del pollo estos manes que se la dan y que yo soy uno pechugado y yo le digo así de papi yo soy mucha presa muslo y encuentro oye me chambo se la da de suculento di que en la cama él es bien testo y a la hora de la hora es pura lita y pecuesto ¿Tú quieres esta canción de la ricareta? ¿Qué dice? ¡No soy garota ni brasileña! ¡Soy racataca! con sangre del ton mitad bocatoreña ¿Y cómo dice el coro qué? ¡No, que no! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Y es creci! ¡Qué! ¡Revienta! ¡La riquita! ¡Ay! ¡Bonita! ¡Ay! ¡Sabrosita! ¡Revienta! ¡Qué! ¡Bollita! Dice no soy garota ni brasileña soy racataca bien panameña con sangre del ton mitad bocatoreña en esta zapa la riquita te enseña todos los días convivo en el gueto esto es directo sin faltarte me gustan los chomos de Colón ¿y cómo dice? ¿Qué? ¡No, que no! ¡Que no, que no! ¡Soy riquita! ¡Soy bien sweet! ¡Le gusto a él! ¡Te gusto a ti! ¡Así que no me voy a partir! ¡Oh, sí! ¡Si tú te quieres pedir! ¡Sólo tienes que decir! Calderón ¡Ajá! ¡Ayúdame! ¡Uh! ¡Tú yeyesita! ¿Qué estás mirando? Lo que debes hacer es copiar este paso pa' verse a uno de mis machos de paso ¡Y oye! los tiros ¡Banda! ¡Banda también! ¡Décolope! ¡Oye! ¡Algo diferente con lo que me hizo así! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Suelta! ¡Ola! ¡Ay! ¡Ale, doctor! ¡Ale, baby! ¡Ale, olé, 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 olá! ¡Lo sé! Yo soy K. ¡Cómo le cifraba, loco! ¡Ay, no! ¡Cómo! 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 ¡Pato arriba! ¡Pato arriba! ¡Pato arriba! ¡Pato arriba! ¡Pato arriba! ¡Qué sentí eso, loco! ¡Mamé! ¡Mamé! ¡Es por eso que salimos! ¡Qué! ¡Qué aprecio! ¡Oye esto! ¡Oye esto! ¡Oye esto! ¡Qué aprecio! ¡Cómo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, vení tú! ¡Loco! ¡Princalda! 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 ¡Arriba! ¡Qué sentí eso! ¡Qué guay f***in ya yo esto! ¡Mamé! 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 ¡Cá! ¡Cá! Maldrido Toda la cuara Toda la cuara Llure, yo eso Yo chero, yo rudas Solo mía ¿Cómo? 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 Ay, mi mito, basiquito, basiquito El negro de oro Ay, no Yo chino pareja Oye, yo Apenas comienzo, malandreo Come Are you ready Totalito, ¿qué? ¿Qué? Pero fresca Otra vez, la juventud Y me tuvo Y me tuvo Todo el mundo por el pasito Lo que se sabe del pasito ¿Qué? ¡Bricando! Todo el mundo por el pasito 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 ¡Cantan! 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 10 cuero a cuero! ¡Arriba! Mamá! Mamá! ¡Adiós! 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 ¿Están viendo el top? ¿Están matando el sistema? Oye, el top. ¿Cuántos aquí viven con su mamá? ¿Cuántos aquí viven por su abuela? ¿Y cuántos aquí su abuela le ha dicho que no jugará? ¡Manta, chucha! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, matalo! ¡Ya voy! Oye, el top. ¡Mátalo! De igual a Dios que no jugará los corazones. ¡Los corazones no tienen cara! ¡Yo no ruero con hipócritas! ¡Arriba! ¡Ah! ¡No, hombre! ¡Como! ¡Oh, chau, chau! ¡Como! ¡Oye, chau! ¡Todo fronar! ¡La fronar! ¡Gloria! 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 ¡Se rueda! ¡Arriba! ¡Pelicura! ¡Desorde! ¡Desorde! ¡Terror! 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 ¡What the fuck is she now? ¡Nada! ¡Ahí! ¡Anoche! ¡Acima! ¡Ada! ¡En ese guay! ¡Puto qué! ¡Loco de piano! ¡Desde pongo hacia el west side! ¡Como! ¡Desde pongo hacia el norte! ¡Te rueda! ¡Pero ya! 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 ¡Ahí! ¡Arabis! ¡Ahí! 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 ¡Toma! ¡Toma lo campasita! ¡Toma lo campasita! ¡Ven a San Miguel! ¡Toma lo campasita! ¡Toma lo campasita! ¡Aaah! ¡Oy esto! ¡No metas a la de! ¡No te muedo! ¡Pato! ¡Migéntate, MIDI de mengha! ¡Toma! ¡Varío de esta cola! Ya acabo de hacerlo. ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¡��í! ¿Cuántos son de Colón? ¿Cuántos son de Colón? ¿Cuántos son de Colón? Vamos a cantar este hino ¡Manda! ¿Qué se sienta? ¿Qué se sienta? Disculpe señorita por la interrupción ¡Quiero escucharlo! ¡Quiero escucharlo! ¡Como! ¡Ok! ¡Ok! ¡Le hizo que se anunció en la televisión! ¡De casting, audiciones y de grabación! ¡Pero antes de visitarla! ¡Decidí llamarla y escucharla otra versión! ¡Aló! ¡Sí! ¡Sí señor! ¡Manda! ¡Sí! ¡Cora! 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 ¡Sí! ¡No sé! ¡Ella me puso en hall! ¡Qué! Me decía señor Sobre casting, audiciones y grabación Quisiera que me escuchara ¡Solo! 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 Y me diera tu opinión ¡Oye esto! Ok, ¿cuál es su nombre? ¡Ya! ¿De qué país? ¡Cora! 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 Eh... ¿Más algún género en especial? Danza, hijo y reggae en español ¡Diobla, dime! 60, menos 30, menos 15, menos 10, menos 12 Ok Mmm... Ah... Un momento Ah... No tengo ¡Cora! Solo quisiera que me diera un break Y escuchara tan siquiera un solo un take ¡Eso pede piensa! Desde que estoy haciendo desde el 96 ¡Y se dará de cuenta que el script es fake! ¡Ya! Y dile a él que si no se dio ¿Por qué se jodió? Que no se mete el lío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Que ese culito es mío ¡Ya! ¡Ya! ¡Suavecito! ¡Mami! Yo me enteré que ahora tienes otro Me enteré que nunca fuiste mía Y aguantándome tus demonios Mientras mi sangre de él me la advertía Me di cuenta que me utilizaste Como tu abrir Como una noche fría Después de un tiempo tú me botaste Oye esto Ese culo se lo come otro ¡Hasta abajo! ¡Toda la mami! ¡Toda la Ceci Lady! ¡Ajelo Mudarra! ¡Hasta abajo mami! ¡Enséñame! ¡Qué es lo que tienes tú! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Me da pena porque tú pides tú ¡Dumbre! ¡Qué tú estás haciendo! ¡Tú quieres fumar tú de la noche a qué! ¡Me extrañas tú la vida! ¡Que se escucha! ¡Y el corazón te lo advertió! ¡Qué! ¡Ultima noche recuerdo! ¡Mira tú lo que perdí! ¡Y ibas otra vez! ¡De nuevo llorando, viendo... ¡Joddy Karl! ¡Vame! ¡Y esos sacos rotos! ¡Yo de este lado, nena! ¡Con el coro roto! ¡Yo soltero y me llaman, dí que existe otro! ¡Vamos de pedido con esta! ¡Vamos de pedido con esta! ¡Vamos de pedido con esta! ¡Que se enciende la presión del G8! ¡Buena vibra! ¡Y vamos a seguir pasándola bien! ¡Manda el DJ a 10! ¡Gracias, Chisra! ¡Ve acá, Donny! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Quiero que le dé un fuerte aplauso a mis sobrinos! ¡Sangre de mi sangre! ¡Fuerte aplauso para mi pelado! ¡Oye, para la familia Santista que está aquí! ¡No vemos, mi gente de Chitré! ¡Porque lo que viene es un marido mío! ¡Que aunque yo le meta pensión y mi marido actual se ponga bravo! ¡Mi amor, le puede decir todo lo que él quiera! ¡Él está por ahí, sigue él, ¿verdad? ¡Mi gente! ¡Quiero que reciban al papá de la bendición! ¡Antes yo me acostaba con él! ¡Pero ya no! ¡Mi gente! ¡Quiero que reciban a mi hermano! ¡Mi amigo! ¡Mi marido! ¡Mi comadero! ¡DJ Tommy T! ¡Atención! El sistema ha colapsado Iniciando reestructuración Ok Damas y caballeros Desde este momento Desde ahora Queda permitido el uso de tu dispositivo móvil Con el cual Podrás documentar los efectos De este contagio Donde ellas cantan a todo pulmón Y es que cada salsa Tiene una historia Y ellos Te hacen vivirla como nadie Te hacen vivirla como nadie Este contagio Es inevitable Por eso Ahora quedan con ustedes Los encargados de tus sensaciones DJ Chris Y DJ Tommy Team Bienvenidos a Contagiate De la salsa Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer ¡Vamos a cantar a la Chitrae! Despertaste en su cuerpo Pasión ¿Cómo? Yo le enseñé a descubrir el amor ¡Cris! Lo tuyo fue algo tan personal ¡No te escucho! Fue recibir Pero muy poco dar Y un ferro Pero aquel esquema ¿Cómo? Darle un sitio Como compañera ¡La cacara! Dime ahora ¡Citrae! ¡Citrae! ¡Fabulosa! ¡Tópico! Que le dé fuerza Ese ¡Dese! Que la comprenda Como yo ¡Y que se escuche! Por eso Porque le di algo más ¿Y que le diste Chitrae? Una razón Para vivir Y una esperanza Al despertar ¡Rico! ¿Cómo? Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós ¡Y tú la dices! Me puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón ¿Cómo? Por eso ella está conmigo ¿Tú la dices? ¿Qué más te puedo decir? ¡Cántala Chitrae! Tu vivías para ti ¿Qué crees? Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz ¡Citrae! Quiero cantar con tu hermosa nama Con los caballeros ¡Que se escuche! ¡Vamos a cantar Y disfrutar Con tu hermosa nama La cálcara Y que se escuche Cuando vengas ¿Cómo crees? ¡Citrae! Es un hombre Tú Díselo ¿Hay otro? ¿Cómo? Cree que ya me olvidaste ¡Cree que ya has mentido! ¡Cree que escucha la gente! ¡Cree! Y dile también Que por la noche No te escucho Muy desayunas Chichi Con tu cariño ¡Eso! Dile que nunca Mi amor podrás de ti despíntalo Que solo esperas ¡Que eso no esperas! ¡Que cosa crees! ¡Que necesitas que te amo! ¡Así mismo! No lo quieres ¡No te escucho! No lo engañes ¡La cálcara! ¡Eso! ¡Fabulosa! ¡Dile! ¡Díselo a dice! ¡Dile que vivo en tu hermosa! ¡Vamos! ¡Eso es que ya la verdad! ¡Mico! Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre morar ¡Que la gente la cante fuerte! ¡Dile que solo en mis brazos! ¡Dice! ¡Como! ¡Sueñas con verte en ver! ¡Dile que sopa! ¡Siéntate! ¡Muta atención! ¡El papacito en la salsa! ¡Sigue Villa y Cris! ¡Tiene una patita que la cante fuerte! ¡Brilando sobre tu piel! ¡Mi compa Raúl! ¡Tiene la casa! ¡Como! ¡Ay! ¡Muendo en dos amores! ¡Quiero que sepa Cris! ¡Esto pasa mucho en las relaciones! ¡Esto pasa mucho en las relaciones, Chistré! ¡Dice! ¡Tengo el corazón cautivo en dos misiones! ¡Lo más lindo que tiene Chistré! ¡Mi compa Bugamón! ¡Venido! ¡Ganta la buga! ¡Unido! ¡Dice! ¡En dos amores! ¡Ai no! ¡Hita de la cuarta! ¡Muendo en dos amores! ¡Rico! ¡Eso! Ahora sí. Vamos. ¿Qué le dicen? Y siempre. ¿Cómo? Ella. ¿Qué es la canción? ¿Qué es la canción? Atención. Hay contagios, chicos. Hay contagios. ¡Ay! Me desespero. ¡Sé que esta noche están... ¡Ricos! Ya se la pregunta la chica, Cris. ¿Dónde están las chicas que no pidieron permiso para venir a carnavalía con las manos arriba? Las que hacen lo que les da la gana. ¿Cuántas dicen que los hombres son mamperros y mentirosos? ¡Arriba esa mano! ¿Y cómo dice que...? ¿Cómo? ¿Y tres? ¿Cómo? ¡Y no te escucho! ¿Cómo? ¡A la vuelta! ¡No te escucho! ¡Para, por la vuelta! ¡Mierda! ¡No te escucho! Tres, dos, uno. ¡Cáctara! Que tenga un toque especial Que sea como es Un aspecto tan normal Que a veces ni la ve Que sea un lugar Que nunca eclipse al sol Una aroma tan car Que sea su bien Que sea tanto amor La gente que está ahí atrás Un hombre buscó una mujer Esa más desconocida Que va como loca por la vigila Y tú le cantas y tú le dices No te escucho diferente Y simplemente diferente Si tú la ves Y más que amigo como hermano Y ves Y entregártela y la matando Soy un hombre buscó Oye la chaviera en mi cuerpo al grupo Canta la brúho Cris ¡Ay no! Chitra Si ha visto alguna vez Ya escuchar el coro fuerte Esta canción Cris Dos fieles Casándose ¿Y lo que se llama Cris? Yo voy a las chicas Yo voy a la chica La cácara Yo voy a la chica Show light Compárate la salsa Dice Mi cuerpo es casita En este momento creo que la chica Estamos en vivo En Chitra Con una cácara Fabulosa Tópico Como el sol light Con una cácara Vamos a cantar Las chicas Dos islas Que se buscan Las chicas Entre la niebla Se escucha el coro fuerte Cris De las dos Chicas Si Y cama Rico mi amor Como Donde quiera que estés Amor Así es Vamos a cantar Cris Tiene una palla Cris Tiene una palla Ahí Vamos a cantar Fuerte chicas Chitra No te escucha Chitra Sé por qué Chitra Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Más fuerte ¿Qué cosa? Será Allá atrás Con él Mi mayor venganza Rico ¡Besado! ¡Eso! Será ¡Dios mío! Que al pasar En los años Tú la dices ¿Cómo? Tú las cosas Contágiate De la salsa Dice ¿Cómo? Y como El de la palmecita Que tú le metas fuerte Chitra Vivas al fin ¡Chitra! No hay un lugar Para ahí Cris Para ahí Ahí te estaban bien Antes yo decía Chuso Ese lindo Es la chica Y nosotros siempre No teníamos que Ya callado Pero gracias a este artista Ahora vamos a contrarrestar A ustedes ¿Dónde están las chicas Que mandan en su casa? Las chicas que mandan en su casa Pero con esta canción ¿Dónde están los caballeros Que nos venan Y con el pensamiento Para ver con las manos Arriba Cris Esta es la canción De nosotros Vamos a contrarrestar A ella Sí señor Chitra Dice ¡Como! ¡Crabes el coro Raúl! Ahora acompáñame A cantarla igual Y disfrútala Dice No hay nada Que no puedas oír No está hablando mi ex ¡Como! ¡Chitra! Ponerla en su lugar ¡Que se escucha fuerte! Cris ¡Que ya lo quieres! ¡Que parte de no! Tú la dices a ella ¡Vete! ¡Conciente de la nada! ¡Como! Y no vuelvas a hablar ¡Mi amor! Te está escuchando ¡Risco! Quien te ha suplido ¡Así es! Y la verdad es que lo hace ¡Mi amor! ¡No te lo tengo! ¿Y tú la dices como? Si quieres oír los besos ¡Citra! No cuelgues, quédate ahí ¡Citra! No puedo perder el tiempo ¡Ay no! ¡Eso no me canta la fuerza, disfruta! ¡Hay contagio! ¡Anda, cuate! ¡El cuate en la casa, Inés! ¡Loca! ¡Dice! ¡La que viene! ¡La que viene! ¡Dice! ¡Mira de tu paso y goza, Tela! ¡Que derramos sobre ella! ¡La tarifa en la cáscara! ¡Sí, señor! Invítala, baila, gózala Y es lo que se llama Cris No todo en el carnaval Es plena, plena La gente disfruta su carnaval Con salsa también, papá ¡Sí o no, mi amor! ¡Sí o no, gózatela! ¡Contágiate de la salsa! ¡Ay, amor! ¡Qué carnavalo! Te veo en la calle Ventra mirada Hace tu pieza Y se asustan ¡Dice! Y en un instante se acarician Se disfrutan ¿Qué le dicen? Y se alejan después Cris Con que se mueran ¡Eso! ¡Que se escuche fuerte! Ese hombre es contigo ¡De amor! Y esa mujer El compa la está viviendo así En un tiempo de pecho hermanito Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tu y yo En este momento Acompáñame a grande una fuerte Chistel ¡Dice! ¡Ya! ¡Que se es la memoria del corazón! ¡Y rey en el abrazo! ¡Me queda mucho! De la masión De cuerpo a cuerpo Nos cantamos ¡Que se escuche el coro Chistel! ¡Que se es la memoria del corazón! ¡Deseándote! ¡Como! Cada día, cada noche Deseándote ¡Dios! Para hundirme en tus abismos Inventándote ¡Risco! Cuando tiemblo y me derramo Sobre ella Deseándote ¡Así es! Así mismo como estás tú Deseándome ¡Ya que se va! ¡Vora a cantar, Cris! ¡Vora a cantar! ¡Faboreándome ¡Hasta los tres, sí! ¡Faboreándonos ¡Tan lejos y tan cerca! ¡Citré! ¡Ahí no! ¡Si te preguntan ¡No te escucho! ¡Si andamos juntos! ¡Ya que no! ¡Dile a todos que soy! ¡Mamigo del mundo! ¡Eso! ¡Si te insinúan que yo Siempre he vivido entre dos ¡Viva mucho y no! En este momento se va a formar Bochinche ¡El comentario en Chitré! ¡Cántasela fuerte! ¡Tú le dices! ¡Deja que se imaginen! ¡Que hable entre dos! ¡Eso! ¡Que nos busquen si quieren! ¡Vivamos nosotros! ¡Que alborote en el aire! ¡Inventen historias! ¡Si aprendimos a amarnos! ¡No importa! ¡Vien a más Cris! ¡Chitré! ¡Sé que estás pasando un mal momento! ¡Te sientes confundida con mi amor! ¡Vamos a cantarla, dice! ¡Lo sé! ¡Lo te atormentan! ¡Ándala, Chobo! ¡Cántala, disfruta, hermanito! ¡Dice! ¡Dudas de mí! ¡Y qué va, mi amor! ¡Y no hay razón! ¡Rico todo! ¡Con tu corazón! ¡En punto neutro! ¡Intenta analizar! ¡Intenta analizar la situación! ¡Este momento de contagio! ¡Mierda que está disfrutando aquí en la cálcara! ¡En chistrés! ¡La mejor tarima! ¡Mapa, sí, señor! ¡Pueden tener! ¡No te escucho! ¡Otro color! ¡Fue, dice! ¡Yo también me he sentido! ¡No me he sentido por nada! ¡Pero sube a aguantarme porque solo eran fantasmas! ¡Dice! ¡Y es natural! ¡La ultracción! ¡El corazón! ¡Viene la parte! ¡Quiero que la cante fuerte! ¡Tú la dices! ¡Yo comprendo tu miedo! ¡Tu celos! ¡Tu rabia! ¡Porque tú ha descuidado! ¡El cariño que me daba! ¡Chichi! ¡Veneno! ¡Y yo te canto y yo te digo! ¡Sos contacto, Cris! ¡Yo tengo lo que más! ¡Y sos contacto, Cris! ¡Y sos contacto! ¡Tres, dos, uno! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Señoras y señores! ¡En este momento les quiero presentar a mi bailarín con ustedes! ¡El Buru! ¡Tiene tu paso, Buru! ¡Tiene tu paso, Buru! ¡Tiene tu paso, Buru! ¡Tiene tu paso, Buru! ¡Con tu hermanito Alfre en la casa! ¡Y cómo así, cómo así, cómo así! ¡Vamos a meter a la Flow, Buru! ¡Cuál está la caca! ¡Germano Tomasí! ¡Vá a pindar! ¡Abrazo, DJ Rey, camina para la casa! ¡Dice! ¡¿Cómo qué?! ¡Oye! ¡Oye! ¡RAS, RAS, RAS, RAS! ¡Y para las chicas, Buru! ¡Ay! ¡Ay! ¡Córrala ahí! ¡Guarda el aplauso para el Manani Buru! ¡Y ahora el consentido de las chicas! ¡Con ustedes, Joel! ¡DJ Sammy! ¡Métele a Flow la sensualidad, Joel, para las chicas! ¡Métele a la sensualidad para las chicas, Joel! ¡Métele a Flow la sensualidad, Joel! ¡Métele a Flow la sensualidad, Joel, para las chicas! ¡Métele a Flow la sensualidad, Joel! ¡Métele a Flow la respiratoria, Joel! ¡Iníce así! ¡Pues dél! ¡Las, las, las, las! ¡Las, las, las! ¡Las, las, las! ¡Las, las, las! ¡Vamí se rasca! ¡Las, las, las! ¡Las, las! ¡Joy, yo, 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 yo! ¡Las! ¡Ese toro enamorado de la luna! ¡Gajana! ¡Abandona por las noches la maná! ¡Gózate la 200%, panameño! ¡Métele a Amapola y Aceituna! ¡Cuáles hermosas chicas que vinieron a gozar el chisté! ¡Presente una pregunta, Chis! ¿Cuántos son de Chiriquí, Pabe, que me levanten la mano a los de Chiriquí? ¿Cuántos son de Santiago, Pabe, con las manos arriba? ¿Cuántos son de la tabla? ¿Cuántos son de Chistré con las manos arriba? ¿Y dónde están los 100% panameños? ¡Arriba esa mano! ¡Dios! ¡Rico! ¡Gózate la mami! ¡Tírale paso! ¡Tírale paso! Contágiate de la salsa ¡Y dicen! ¡Abanico de colores! ¡Eso, gózate la chombo! ¡Vamos a cantar arriba, mire! ¡Esta es la tarifa, la clácala! ¡Tropitú fabulosa! ¡Y hermanito el DJ Dante! ¡Jimmy L. West! ¡Uno, Joel! ¡Vamos a meter esa grosura! ¡Ahí, Rico! ¡Sigue! 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 ¡Docque! ¡Abanico de colores! ¡Ay! ¡Oye! ¡Chistré! ¡Oye! ¡Chistré! ¡Encántasela! ¡Mi amor! ¡Me han maltratado! ¡Lo fané! ¡En la tristeza! ¡Mi compañera! Este es el momento Donde la dama y los caballeros Se van a desahogar Se van a desahogar Y acompáñame a cantar a fuerte Que se escuche chistar Dice No te escucho Chris No te escucho Chris ¿Sabes por qué? Lo que te han hecho Chris Tiene que pagar Así mismo La va a pagar La va a pagar Lo que te han hecho Todos sabían el mochinche Menos tú mi amor Todos lo sabían Menos yo Y tu amiga Nadie Y el comentario vino de ahí atrás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chistar Mi amor Chris De mí se burlaba ¿Qué dice? Esa mujer Chris La muy grata La muy grata ¿Qué cosa? Falto a su palabra Quiero que sepa Chris Y con la mujer No No se juega así ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Cómo? Chistar Con el honor de nadie Repítese no Repítese no No se juega así Gracias, gracias Te caminarás ¿Dónde caminaba? Te engañarás ¿Cómo has engañado? Te engañarás Te engañarás Te engañarás Te engañarás Te engañarás Nuestro momento Nuestro momento Es ahora Luchemos por ese cambio Porque lo bueno Lo bueno viene Rómigo presidente Gancho a cinco Con el honor de román Y loco Con el honor Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo ¿Por qué son los perros? Y el rechazo Toda la gente Duca fea Javi Presenta Siguiente ¿Tú quieres que pagar? Javi, con el rechazo Con el próximo artista Javi, con el rechazo Con ustedes Sumo Patrón El rechazo De los días No puedo brillar 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 ¡No se pierden! ¡Si no se pierdan! ¿Paque te duele? ¡Jaú! Recuerda que el equipo no estudia y yo me corto toda la niña y yo me levanté por el niño y yo me dietro en su país ¡No se pierde! ¡¿Qué pasó está todo! ¡¿Qué le pasó ahí?! ¡¿Qué le pasó con su mujer ahora no tiene de pena?! ¡Eñal! Y el DJ Pink en el altar ¡Vamos a ver el soltero de la música! ¡¿Cómo dice?! ¡Que nunca te valoro! ¡Puedo ser como Isabel Pobre! ¡Ahora que te llamamos! ¡Si se va a tomar! ¡Venga, chicas, chicas! ¡Mira el que es loco que da! ¡Y 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 loco que da! ¡Mira el que es loco que da! ¡Y loco que da! ¡Y loco que da! ¡Y loco que da! ¡Y loco que da! ¡Up to the crane! ¡Hey! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡El gato es la quise! ¡Piero loco! ¡Y loco que da! ¡Me puedes tener que ese chico! ¡Y loco que da! Lleven los tiempos, cabrón. ¡Majaja! ¡Up to the crack! Lleven los tiempos, cabrón. ¡Ey! Si hubiera estado mi primo renegado, hubiera dicho así, ¡Ey! Acabo yo de entrar y quiero salir. ¡Ey! Dice el amante, que no se va a ir. ¿Qué hace el marido? ¿Qué hace el marido? Toca la puerta al marido. Que la va a matar. ¡Ey! Y el esposo está ahí que se... Si hubiera estado en japaní, hubiera dicho ahí así, ¡Ey! Ella se la tira que está buena. ¡Ah! ¡Coco la del aire! ¡Señerala, señerala! ¡Móralo ahí! Yo soy Keren Crew. Yo soy Keren Crew hasta la muerte. El artista de los carnavales. Voy a poner cuatro plenas del artista de los carnavales. Yo tuve un sueño ayer más medio. Cuando tú vas a cantar, representa a los Keren Crew. Vamos a enmenstruarle al culo de allá. Que estos son los mejores culos de la cácara. Con la canción que viene. Yo voy a ustedes, no me van a pasar pena. ¿Tú estás listo? ¡Manda! ¿Como hice? Eee! ¡Eee! ¡Como hice! Perdónate la... ¡Cuequito! ¡Perdón! ¡No se escucha talla, talla, talla! Cuando se volve a walk, cuando se volvai a see el borde En todo mi amos ende con cualquiera Noętialo, como谢谢 Como se puede ateline Cuando se volvai a the clean Cuando se volvai a see 11 Cuando se volvai aael Abuantelo aee Diyoki tu tas chicha tiene que poner una vaina más seria tiene que sorprender me tú estás listo esto no está falso doble cara se te olvidó que la moneda todo con la mano arriba esto va a ser hasta arriba bienvenido a batak batman no usa falda tapa el cuero y no da la espalda el firme se para si hay guerra bueno te dispara pero a ti hay que escupirte la cara yo no me gusta me pisen me ven en la calle y me dicen que te escupas y la cara te pisen no sé qué te hice pero conmigo tú te metiste y ahora es que tu rabia la vomites yo no creo en caína son puras fucking cizañas y tú tienes esa mala maña no creo en celasi yo creo en dios escúchame fácil y vengo como mi zona así porque de un rasta cunco me hablas y mucho vino un rasta más que es un big pussy el artista de los carnavales del artista de que esto no está lo más en colón lo más de colón de tres la gente la cita 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 que dice que la selección nacional es mejor equipo de muro una fucking bulla borracha tanto curricula bueno bi 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 Y eso es fácil no volar Porque yo soy el artista del gueto Donde los guays son violentos Y cargan su gong y fuman su pegón Escuchando Bulltron Pues yo no me olvido de adonde yo vengo Y estoy crecido por lo que yo tengo Esto no es vanidad Lo primero en la vida es mantener la humildad El pasado por Rantan de Guajar Por ahí la izquierda y hasta por pala Aposté 50 horas con el DJ Que con la canción que viene Ustedes van a aprender los mejores fucking culés con la cáscara Esta es la última Con la canción que viene se va a aprender tu bando ¡Unero! ¡Toma esto! ¡Ey! 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 ¡ ¡Rin, tin, tin, botadita de vinagre! ¡Eh, no te arrepentamos! ¡Tú vale! ¡Manda! Menealo, 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 chumba Tu movimiento explota como bomba ¡One two damn! All right Dave, tu movimiento ya está hablando marca Lillecita bailando como raca En la carima cualquiera desbarata Ya me gusta cuando hace el bully play Y la botas con el wine and kush Cabeza en el piso, pierna en el aire Y también veloz Tú eres la campeona del baile Moviendo la cintura, por eso es que estás en el club Cuando tú subas la tarima y tiras Tú pasa tu vena y quédalo, pull up ¡Una celeta! ¡Oye, una huya, una huya! ¡Oye, lo que es! Demencia, aguántalo ahí Esa guiar es la Danza del Queen de Panamá Representó Panamá en Jamaica y ganó Un aplauso para ella ¡Una huya, una huya, una huya! Queen Melody, la Danza del Queen RDX ETH Esa es la Danza del Queen, ¿tú sabes qué es lo que es? ¿Dónde están los manes que se acuerdan del tiempo de Pasa Pasa? Voy a hacer otra apuesta con el DJ Yo sé que ustedes se saben la coreografía de esta canción ¿Estás listo? La cáscara, ¿qué es esta vaina? Esto se va a hacer viral ¿Tú estás listo, cabo? ¡Manda! ¡Para batería ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos un asilo! ¡Ehy! 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 ¡Everybody! 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 ¡Vuélny Quifa! ¡Ehy! ¡Ehy! ¡Come on! ¡Fuélny Quifa! ¿Quién aquí sale bailar? Pasa, pasa para ver. Un bailarín que pare firme. rapido y bailar el ámbito rápido que todo el rato llega trae lo trae lo cargado en frente a la corrupción la carga lo cargador a la taquilla hay carga lo me carga lo carga lo eso puede a la taquilla lo que hay bien o fin traerlo también traerlo traerlo también traerlo llega otro más uno por uno tiempo la caja el pulito es el pulo que fue primero que su placo tú vas a representar esa barra tú a salir a la cara tiene que él tiene que contar la tiene que se pasa con la culpa como es tú vas a salir en la cáscara viral explotate salta brinca el paso del hombre ahora yo sé lo que tú vas a hacer abra un paso ahí esto es la cáscara actívate yo voy a ti manda yo rubé yo te me paso la sal directo a la noche pasa pasa en la noticia mira como baila chicha caminando como pifio haciendo el culi culi no va a ser la mala y también la peladita y también la señorita culi 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 por ahora lo hay y en el culo donde está el otro tú la leyenda pues aguanta aguanta lo hay un ratito ahí aguanta hay un ratito en la espa y se que aguante un rato tiene que portarse bien aquí estamos pasándola bien tiene que portarse bien usted tranquilo ahí el flaco rompió me avisa efa bueno bien para que siga la rumba loco la gente de la cáscara la gente chitre la gente la city estamos pasando la gente del ton no está la gente guandías la gente guandía en este río chorrillo barraza esto lo ha quitado aquí aguanta aguanta hay un ratito ahí vamos a hacer las cosas bien mentira lo peor seguridad ya que ya fueron efa no sé lo que ella diga que ya están sacando la amiguita y ya están ya la están auxiliando ahí vamos a seguir un hecho vamos vaya a buscar más yo no tomo la culpa púa oscar el único culpable suco castro vamos para encima de una vez manda yo roba el culi culi no 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 cuesta y mucho tiempo no vale ya ya qué pasó ya no va porque qué pasó se dice la idea ok la cool para no subir mucha defensa buga se cabrió yo sé que lo que pueda no te preocupe no te va a poner bravo contigo nada los tres que bailaron ahí no puedo pelear por una plena para los tres ya para escoger ganador buga está bravo conmigo yo no sé por qué no lo he hecho una buga ya éste es para escoger ganador guli cuipa de una vez y ya cerramos con la última pasa la noticia y Bailando como un bife, haciendo el... ¡Culi, culi, cuipa! Lo hace lo maneí, también la peladita, y también la señorita. ¡Fuera bien! Culi, cuipa, cuipa, hace la peladola, también la señora chola, bailando a toda hora, haciendo el... ¡Culi, culi! ¡Culi, cuipa, cuipa! Dale, muchachita, mueve, ese asiento, que eso me iba a estar. ¡Ey! Lo maneí, lo baila el hombre, también lo baila el monte, lo baila la chica, también lo baila el hombre. ¡Baila el hombre! ¡Tóralo! ¿Por qué juega, nada? donde está lo que dice que el flaco la voto no voy a pagar el suelter negro y leyenda la autora el de la camisa de blanco una y en la camisa blanca en la camisa blanca la leyenda pero ya no vamos a cerrar con esta canción vamos a cerrar con esta canción porque puga está ahora conmigo no sé por qué vamos a cerrar con esta canción está apurado vamos a cerrar con esta plena vamos a formar los carnavales la mejor tarima con esta me despido usted está listo que está cansado usted está cansado te muestra que no está cansado tú estás listo manda saltando, saltando saltando, saltando saltando, saltando saltando, saltando saltando 1, 2, 3 está loco está loco está loco se llaman con un poquito serio para los males ¡Usa tu! ¡Usa el culo! ¡Usa tu! ¡Coger para adelante, ahora sí! ¡Ey, muchas gracias! Sigan pasándola bien. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las personas que se vinieron aquí a carnavalía y no pagaron la luz? ¿La gente que les debe el susú? ¿La gente que no pagaron el agua? ¿Que deben el hindú? ¿Que le deben el hindú? ¿Estás listo? ¡Manda! ¡De volar! ¡De volar! ¡De volar! ¡De volar! ¡El nuevo espíritu! ¡De volar a luz! ¡Vamos, con el coro! ¡De volar a luz! ¡Ayúdame con el coro! ¡Ayúdame con el coro! ¡Ayúdame con el coro! ¡De volar a luz! ¿Cómo dice el coro? ¡De volar a luz! ¡Muchas gracias! ¡De volar a luz! ¡Que una bulla para tu Castro! ¿Cuántos se vinieron a Chitrés sin pagar la luz? ¡Sin pagar la agua! ¡Sin pagar su carro! ¿Cuántos pidieron prestado? ¡Y cuántos vinimos limpio! ¡DJ! ¡Vamos, con el coro! ¡Vamos, con el coro! ¡Vamos, con el coro! ¡Vamos, con el coro! ¡Dos, tres! ¡Están reliquí! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Avándalo ahí! ¡Hola, hola, hola! De gracia, tú estás bien fucking emputado. Vamos, vamos, vamos. Estás cabreado. Sí, estás cabreado. Entonces esto es guerra, la calle de ancha. Esto es guerra. Esto es guerra, chucha, madre. ¡Manda! Oye, está la cereza intenta, pero yo quiero presentar a mi comadre, la uva exteita, vengan a estar rica. Ayer soñaba que un asesino me quería matar. Y yo corría. ¿Cómo viste, padre? ¿Cómo viste, chitra? ¿Cómo viste? Ayer soñaba que un asesino me quería matar. Y yo corría. ¿Cómo viste? ¡Dile! ¡Nef! ¡Dile! ¡Como! Quiero escucharlo, quiero escucharlo, quiero escucharlo. ¡Fumando qué! ¡Y dile! ¡Acordándote cómo mataste, gente! ¡Selector! ¡Dice! ¡Qué, qué! ¡Dile, sí! ¡Eh! ¡Mano arriba, Tyson! ¡Mano arriba, Tyson! ¡Mano derecho, arriba! ¡Mano derecho, arriba! ¡1989! ¡Y quiere escuchar, chorito bien fuerte! ¡Dice así! ¡Dile, muerto en 2007! ¡Como! ¡En la calle sigo hot! ¡Como! ¡Pum, pum, pum! ¡No me pregunte por qué tengo los ojitos! ¡Vine! ¡Sabe que estaba con los frenes! ¡Y así me conociste! ¡Ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás! ¡Dice así, baby! ¡Vámonos, suave, nena! ¡Ahí, suave, nena! ¡Tyson! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Quieres escuchar, chorito Tyson! ¿Ok? ¡Quieres escucharte cantando, chito! ¡Quieres escucharte cantando! ¡Allá arriba, en el VIP! ¡Allá arriba, en el VIP! ¡Dile, águas a la gente que la gente está cantando! ¡Dice así, dice así! ¡Como! ¡Como! ¡Mano, te descontra, conmigo! ¡Mano, te desnudas! ¡Aquí está, bien! ¡Mano, aquí estoy! Sala nintiante que la soledad me derroté Pagando una condena cada vez me envenena ver tu cara Te pena cuando sueles venir Me muerde la conciencia cuando te veo llorar Agarro a mi toallita tu llanto suelo secar Pero pronto se te va a pasar Si estoy muy feliz se carnet me entra más fuerte Dice La visita se acaba y tengo que volver a lo mismo La próxima ven con algo más sweet Un hilo de nalba que me hagas el strip-team Dícete riquita que hay visita de patio Tráeme mi snapback y mi reloj de calcio Y ve y quítala mi sensibilidad de acción Soy tuyo en el penal, vamos a dar un puesto de jazzo Y venga, tú le dices a ella Tú solo piensas en ella ¡Selector! ¡Ocho! Tú puedes ser... ¡Hasta, Fedora! Pero yo tengo一個, por Hájito! ¡Hasta, Fedora! Madrid, la muerte, la muerte, la muerte Y seguimos, dice! Bueno se formó el piel Cometan los manes que son piastas para ver Tenga, tenga, tenga No quiero darme un pecado de miedo No hay, no hay, no hay No quiero darme un pecado de miedo 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 Suavecito, oye No quiero darme un pecado de miedo Ay, suavecito Bueno, this is the original Lourdes I'm trying to watch out nonstop ears But I'm a cry without tears ¡Ey!